Llamando a todos, hay información. La ambulancia Correal es... El pobre negro. Atención todos, la ambulancia va al norte, sur, este, oeste, sur, norte, este, oeste. Bueno, a todos lados. La ambulancia Correal es... Hospital. Por favor, a un lado, a un lado, quédense, quédense, dejen pasar, a un lado. Entrada de ambulancia. Elmer, Elmer, elmer. Señor, elmer, dejen pasar. Elmer, mi pobrecito Elmer, doctor, doctor. Doctor, mira. No, no, sea valiente. Muy valiente. Doctor, doctor, es muy grave. Solo un resfriado, nada grave. Solo un resfriado. Elmer, ¿qué mamá te trajo? Deliciosa fruta. Tendrá que dormir ahora y descansar. ¡Oh, mi pobrecito Angelita! ¡Cuch, cuch, 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 cuch! ¿Ya te quieres dormir? Mi bebé bonito. ¡Ay, qué linda! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué niño tan travieso! ¡Es hora de que duermas! Buenas noches. Buenas noches. Señora, señora, disculpe. ¿No le gustaría ver a otros pacientes? ¡Oh, me encantaría! Pase por aquí, por favor. Oye, déjale de mi operación. Silencio. This fellow is all banged up and his leg is in a cast. He played tech with an ojo, but the darn thing went too fast. Oye, déjale de mi operación. Silencio. He has banana mania, there are no pain to cut. Sees visions of bananas and bananas drive him nuts. Yuck, 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 yuck. Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.